Acudimos al llamado de los comunitarios del sector Enriquillo, aquí precisamente en el callejón X de la calle Primera, donde se estaban produciendo atracos recurrentemente por la falta de la iluminación del entorno. Y estamos aquí porque estamos instalando y reparando algunas bombillas de las lámparas que estaban dañadas, producto de estos que producían estos atracos. Le damos gracias a Manuel Pérez por la ayuda que nos está dando aquí en el barrio Enriquillo de Herrera. Gracias Manuel por todo lo que está haciendo en este barrio, que está ayudando la comunidad. Él ha hecho demasiado. Motivado es que él está haciendo muchos esfuerzos por traernos la claridad de la lámpara, que teníamos mucho tiempo con la lámpara ahí apagada. ¡Gracias Manuel por la luz! ¡Por fin la pusimos ya! ¡Esta no nos cuida!